Estoy haciendo una pasantía en Jaliburton, Argentina, en el área de Recursos Humanos de Capacitación y Desarrollo. La conseguí desde mi parte, pero sin embargo ahora la Universidad de Belgrano cuenta con Jaliburton en su bolsa de trabajo para que todos los alumnos que quieran hacer una pasantía allí puedan realizarla. Mi actividad como pasante es la organización de capacitaciones junto a mi jefa. Organizamos las invitaciones, las asistencias de las personas, la reserva de salas, todas las cuestiones que puedo aplicar de la teoría a la práctica vistas en la materia de organización de eventos y en la carrera de Relaciones Públicas.